Es muy desafiante lo que hay que vivir A veces te cansas de tanto correr Entre las paredes de esta sociedad sin encontrar fiel amistad Qué bueno tener amigos como tú Que no esconden la luz debajo del amor Que dicen las cosas que hay que decir Porque es mejor para los dos Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo Lo he podido comprobar No es fácil de romper nuestra amistad La, 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 la El mundo egoísta te enseña un patrón Al no recibir solo dejan de dar Pero ya escapamos de esta esclavitud Que podemos dar sin recibir Qué bueno saber que el amor que me das Es el que Jesús puso en tu corazón Influye en tus actos Diciéndome que su amor El amor por mí es realidad Siempre seremos amigos tú y yo Tiempo y distancia nada cambiará Siempre seremos amigos tú y yo Lo he podido comprobar No es fácil de romper nuestra amistad No es fácil de romper nuestra amistad No es fácil de romper nuestra amistad